El cuerpo de un hombre de apellido Trigueros, de 68 años, apareció este lunes en Playa Sombrero, en Pavones, de Golfito. Este hombre era uno de los dos desaparecidos que dejó el vuelco de una embarcación durante la noche del domingo, cuando salieron a pescar en la entrada del Golfo Dulce, en la zona sur del país. Edson Rodríguez, el jefe de Guardacostas, de Golfito, explicó que realizaron toda una búsqueda durante las horas de la noche, luego de recibir el reporte del vuelco de la embarcación donde viajaban cinco personas, a eso de las 10 de la noche. Nos entró una llamada de emergencia con respecto a un vuelco de una embarcación en el sector de Matapalo. Inmediatamente la embarcación 38-19, con cinco personas a bordo del Servicio Nacional de Guardacostas, nos desplazamos hacia el lugar. Ya a altas horas de la noche era casi que difícil encontrar dichas embarcaciones, dichas personas que se encontraban en el agua flotando. Aparentemente tres personas salieron a flote y dos no pudieron salir, los cuales iniciamos la búsqueda de los cuerpos. Trigueros era vecino de la Ciudadela 22 de octubre en Ciudad Neili. Su cuerpo fue encontrado por un vecino de esta zona costera luego de ser arrastrado hacia la playa por la marea. Hoy en horas de la mañana que apareció el primer cuerpo en la playa, la corriente y la marea que había en estas condiciones del clima en estos meses del año es bastante fuerte acá en la zona sur. Y gracias a Dios la corriente que había era tirando hacia la playa y ahí fue donde apareció el primer cuerpo. Las condiciones climatológicas durante la noche del domingo cuando se produjo el vuelco de la lancha y en general en esta época del año son desfavorables y ponen en peligro a las embarcaciones. Ahorita las condiciones del mar no son actas para navegar, mucho menos en una embarcación pequeña en donde el oleaje acá en la entrada a la boca del Golfo Dulce es fuerte. Nosotros hacemos un llamado fuerte, una llamada de atención a los pescadores, a la gente que le guste andar acá en esta zona turisteando, que tomen las medidas necesarias del caso, que utilicen los chalecos salvavidas y cuenten con rayos de comunicación, que la embarcación sea una embarcación apta para navegar. Si van a navegar en la noche, que tengan las luces de bengalas, que tengan sistemas de comunicación, que tengan sistemas de sobrevivencia en caso de que suceda una situación de estos, tal vez. El otro desaparecido sería Alvin López. Las otras tres personas que viajaban en la embarcación lograron salir a salvo. El otro desaparecido sería Alvin López.